¡Gloria! 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 ¡Oh, hermosa gloria! ¡Gloria a ti, hombre! ¡Oh, gloria! ¡Gloria! ¡Oh, hermosa gloria! ¡Oh, hermosa gloria! ¡Gloria a ti, hombre! Es mi melodía Mi canto es para él Un canto nuevo Me da victoria Su nombre santo Yo alabaré ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oh, hermosa gloria! ¡Gloria a ti, hombre! ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!